Una inflamación en los riñones, un problema en los riñones significa que se llama cistitis. Así se llama la enfermedad según los médicos. Entonces, ¿cómo podemos eliminar la cistitis? Normalmente, ¿por qué se produce? Se produce por virus, bacterias y hongos. Que de repente llegan a tu sistema urinario. Y como hay muchos nutrientes en tu riñón, llegan muchos nutrientes. Porque ahí se está filtrando la sangre, entonces están quedando muchos nutrientes. Estas bacterias se reproducen bien rápido. Los hongos se pueden reproducir, es más, hasta los virus. Como hay nutrientes, encuentran otras células ahí y entonces las atacan a estas células. Y se empiezan a alimentar porque hay muchos nutrientes. Es un caldo de cultivo como se le llama. Entonces, tanto la sangre como el hígado, como todo lo que es la sangre, toda la orina. Son caldos de cultivos para que se puedan reproducir mucho las bacterias. Normalmente, cuando tienes un problema del riñón, problemas en las vías urinarias, cistitis, todos los problemas del riñón. Lo que hacen los médicos es que te dan muchos antibióticos. Y sí, los antibióticos te van a ayudar a matar las bacterias. Pero un antibiótico no mata hongos. Un antibiótico no mata virus. ¿Sí? Por eso es lo ilógico. Ahora que estaban enfermos del bicho y les daban un antibiótico, no mata... Un antibiótico no mata virus. Entonces, ahí está lo ilógico. Pero, ¿qué pasa cuando tú das muchos antibióticos? Lo que está sucediendo es de que estás matando tu flora intestinal. La biota. No solamente matas a los malos, también matas a las bacterias buenas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el peligro. Por eso no tienes que tomar exceso de antibióticos. Porque estos te van a dañar. Van a dañar a tu biota. ¿Cuál es la solución? Si ven el video que subí en la mañana, que hay enfermedades que se pueden sanar, simple y sencillamente tomando agua. Agua con electrolitos. Agua pura. Agua natural. Agua de manantial. Agua que, así como viene en la naturaleza, la tomas y tiene las sales minerales. Y te va a hidratar, pero te va a limpiar. ¿Cuánta agua tienes que tomar? Tu peso. Lo divides entre siete. Y entonces, eso son la cantidad de vasos de 200 mililitros que te tienes que tomar. Libreta en mano. Esto es muy importante. Yo peso 70 kilos. 70 kilos entre siete son diez vasos. Más uno. Yo siempre tengo un vaso más. Entonces, quiere decir que me tengo que tomar 11 vasos con agua al día. Y entonces, en la mañana me levanto y me tomo un vaso. Lo primero que hago en mi vida. Un vaso. Y ese vaso me lo tomo lo más caliente que lo aguante. Un vaso. Más al rato, como una hora después, otro vaso. Y así durante todo el día. 11 vasos. Entonces, tengo que tener 11 palomitas al final del día. Si no tengo 11 palomitas al día, estamos teniendo un problema. Entonces, esa va a ser la primer forma como puedes curarte los riñones. Va a ser con agua. Porque te va a limpiar. Ahora, le puedes adicionar un poco de bicarbonato. Al de la mañana no. Al de la mañana no le vas a poner nada de solamente el agua como viene. Y después le puedes poner una pizca. ¿Cuánto? Lo que acá agarres de bicarbonato se lo pones al agua. ¿Quieres tomar un poquito? ¿Quieres acalinizar un poco más tu cuerpo? Por ejemplo, ponle una cucharada. O tienes un vaso con agua. Le pones media cucharada de bicarbonato. Y le bates. Dejas 5 minutos que repose. Después te tomas el agua. Y en la parte de abajo va a quedar bicarbonato. ¿Sí? El siguiente vaso que te vas a tomar. Le vuelves a poner agua al mismo vaso. No lo enjuagues. Le vas a volver a poner agua. Y entonces te lo vas a tomar. ¿Sí? Vas a dejar reposar. Y entonces va a quedar en la parte de abajo. Va a quedar bicarbonato. El siguiente vaso que te tomes. Le vuelves a poner agua. Al mismo vaso. Después del cuarto o quinto vaso. Ya no va a haber bicarbonato. Ya lograste tomarte todo ese bicarbonato. Esa es la forma como lo vas a utilizar. ¿Cómo puedes hacer también? Al agua le puedes exprimir un limón. Cada vaso con agua que te tomes. Le exprimes un limón. No me mezcles bicarbonato con un limón. Por favor no lo hagan. Aunque muchas personas te lo digan. No lo hagas. Yo tengo una razón. El por qué. Cuando tú mezclas bicarbonato y limón. Empieza a surgir como burbujitas. ¿Sí? Hay una reacción. Esa reacción queremos que sea dentro del organismo. No fuera. Si sucede fuera del organismo. Los gases que se producen. Quedan fuera. Y nosotros los ocupamos adentro. Esa reacción la queremos dentro del cuerpo. Tú cuando tomas agua con limón. Va a tener reacción con el bicarbonato. Que ya existe dentro de tu cuerpo. Cuando le incorporas más bicarbonato. Lo va a acumular tu organismo. Y cuando se ocupe alcalinizar un lugar. Va a mandar ese bicarbonato. Eso es muy sencillo. Ahora también tenemos que aumentar lo que son prebióticos y probióticos. Ahorita voy a explicar que son prebióticos. Y lo que son probióticos. ¿Qué vamos a poner en los probióticos? Son yogur. Kefil. El vinagre de manzana. No sé. Kombucha. Tempe. El kimchi. El yogur. Kefil. Mitsu. Chukur. Chocolate negro. La sopa de miso. Pepinos encurtidos. Vinagre. Verduras fermentadas. Porque la col. La col fermentada también. Puedes poner a fermentar. A la col le pones. Le pones sal. La dejas reposar una noche. Al día siguiente te comes esa col. Que está rebanada. Y eso que está fermentado. Te lo comes. Y trae. No sabes la cantidad. De probióticos que va a tener. Es un probiótico. Los probióticos son aquello que va a alimentar a los probióticos. Que son las bacterias. Entonces. Eso te va a servir mucho. Para evitar las infecciones urinarias. Sobre todo. Esto que te estoy tomando. Los probióticos y probióticos. Es cuando hay problemas de cándida. Que es un hongo. Que ataca tu sistema urinario. Normalmente está el sistema digestivo. Pero puede ir al sistema urinario. O sistema reproductor. Las cándidas pueden suceder. O a veces la están en la boca. El algodoncillo que aparece en la boca. Es la cándida también. ¿Sí? Entonces. Esto es lo que quería decirte. Y si ocupamos tomar algunas plantas. Déjame decirte unas plantas. Por aquí las tengo anotadas. ¿Qué plantas me van a servir para sanar los riñones? Yo te recomendaría mucho cola de caballo. Aquí en Milagros Verde nosotros tenemos. Estas plantas tenemos. Si ustedes quieren. Las podemos enviar. Todo México. Estados Unidos. Tenemos tintura madre de cola de caballo. Diente de león. De romero. De ortiga. De alcachofa. De cúrcuma. Tenemos una que se llama. Uno que se llama renal. Que son ocho plantas. En un solo gotito. Pero también tenemos uno que es el. El. Sí, el renal. Son ocho plantas que vienen en uno. Y eso ayuda a limpiar. Te ayuda a quitar piedras en el riñón. El renal. Es tremendamente. El calanchoe también te sirve para problemas del riñón. ¿Sí? Ahora. Ok. Oro y miel para ti, tu familia. Siempre. Gracias por ver el video.